Jengibre, ajo, limón y miel, el mejor remedio para el colesterol alto. El colesterol alto puede derivar en la aparición de enfermedades cardiovasculares, las más mortales a nivel mundial, por lo que hay que mantener sus niveles bajo control para evitar complicaciones. Si sueles tener niveles elevados de colesterol, es importante que los controles para gozar de una buena salud, aquí te diremos cómo realizar un remedio con jengibre, ajo, limón y miel para el colesterol alto. Para prevenir enfermedades o complicaciones cardiovasculares, mantén una alimentación equilibrada y controla tus niveles de colesterol con medicamentos, o mejor aún, con un remedio natural para el colesterol alto. Estos siempre son más económicos y casi no tienen efectos secundarios. ¿Cómo saber si tengo el colesterol alto? El colesterol es una sustancia generada por el hígado y es parecida a la grasa, y es necesaria para el correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, en exceso podría ser peligrosa para la salud, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares se cobran más de 17 millones de vidas cada año en todo el mundo. Esto se debe, en parte, a que no reciben un tratamiento adecuado. A pesar de que existen muchas alternativas médicas y naturales para regular los niveles de colesterol en la sangre, algunas personas no tratan esta anormalidad, incluso muchas de ellas tal vez ignoran que tienen el colesterol alto. Pero ¿cómo saber si tus niveles de colesterol no son normales? Presta atención a estas señales. El dolor de pecho podría ser una señal de colesterol alto. Si presentas algunos de estos síntomas, acude tan pronto como puedas a tu médico de cabecera. Él te indicará la realización de los exámenes sanguíneos pertinentes para determinar si tienes el colesterol alto. Los niveles normales de este lípido en sangre dependerán de la edad y sexo de la persona. Si el video lo está siendo de utilidad, no olvides regalar un me gusta, compartir, comentar, sin olvidar suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Remedio de jengibre, ajo, limón y miel para regular el colesterol. Este remedio es una excelente opción si quieres regular tus niveles de colesterol en sangre en poco tiempo. Es sencillo de preparar y bastante económico. El ajo ayuda a limpiar las arterias, por lo que reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Los ingredientes tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Así también ayudan a tratar enfermedades como la indigestión, hipertensión, artritis y asma. En el caso del ajo, este mejora el flujo sanguíneo y salud cardíaca. Es anticoagulante, antiinflamatorio y antioxidante. Por su parte, el jengibre impide la peroxidación lipídica y además impide que el hígado sintetice el colesterol malo, LDL, que proviene de algunos alimentos, al igual que el ajo, es antioxidante. La miel disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol malo, LDL y aumenta el colesterol bueno, HDL. Tiene propiedad antioxidante, que evitan el padecimiento de algunas enfermedades además. Es un excelente sustituto del azúcar porque es más sano. El limón, además de ser una fruta rica en antioxidantes y fibra, es un alimento alcalino. Sus nutrientes mejoran y equilibran el metabolismo celular y orgánico en general, con lo cual se queman más grasas y se reducen tanto el colesterol como los triglicéridos. Ingredientes 4 dientes de ajo 3 centímetros de raíz de jengibre Media taza de jugo de limón, 125 mililitros 8 tazas de agua, 2 litros 1 taza de miel, 336 gramos Preparación Pela muy bien los ajos y añádelos a un procesador de alimento, junto con los trozos de raíz de jengibre. Licúa por unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Extrae el jugo de limón hasta llegar a media taza y agrégala a la mezcla junto a los 2 litros de agua. Finalmente, añade la taza de miel y licúa. Déjala reposar por al menos 5 días en un lugar fresco y a la sombra. También puedes refrigerarlo, si así lo prefieres. ¿Cómo tomarlo? Puedes tomar una taza de la preparación en ayunas o antes de cada comida. Consúmelos por un tiempo, no mayor a dos semanas. También puedes agregar un poco de vinagre de sidra de manzana para sumar beneficios a la preparación. Nota, si te parece muy fuerte el sabor de la bebida pura, también puedes disolver dos cucharadas de la misma en un vaso de agua, 200 ml, y tomarlos antes de cada comida. Independientemente de la forma en la que decidas tomarlo, este remedio para el colesterol alto te ayudará a mejorar tu salud cardiovascular. Lo importante es que seas disciplinado con el tratamiento y lo complementes con una alimentación adecuada y actividad física. En este caso, disminuye el consumo de grasas saturadas y alimentos que aumenten el colesterol. Aunque el hígado sea productor de colesterol, el que proviene de los alimentos es el que afecta en mayor parte a nuestro organismo. Así que, cuida lo que comes. Recuerda asistir anualmente a un control con tu médico de cabecera para que chequee tus niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar en sangre. Si formas parte del grupo de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, debes asistir al médico con más frecuencia. Si les gustó el video, no olvides suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda los próximos videos. Recuerda dejarme tu opinión en la sección de comentarios. No olvides compartir a un amigo o familiar. Nos vemos en la próxima.